¿Alguna vez te preguntaste qué pasa con el ibuprofeno después de tragarlo? El medicamento ayuda a mitigar el dolor de cabeza, el dolor de espalda o un tobillo torcido dolorido. Pero, ¿cómo llega a donde debe llegar? La respuesta es que pasea por la corriente sanguínea al circular por el cuerpo en una carrera para hacer su trabajo, antes de ser atrapado por órganos y moléculas que neutralizan y expulsan sustancias extrañas. El proceso comienza en el sistema digestivo. Al tragar una tableta de ibuprofeno para un dolor en el tobillo, en minutos el comprimido comienza a desintegrarse en los fluidos del estómago. El ibuprofeno disuelto viaja por el intestino delgado y luego atraviesa la pared intestinal a una red de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos alimentan una vena, que lleva la sangre, y, cualquier cosa en ella, al hígado. El siguiente paso es atravesar el hígado. Al pasar la sangre y el fármaco por los vasos sanguíneos del hígado, las enzimas intentan reaccionar con las moléculas de ibuprofeno para neutralizarlas. Las moléculas de ibuprofeno dañadas, llamadas metabolitos, ya no pueden ser eficaces como analgésicos. En esta etapa, la mayoría del ibuprofeno pasa ileso a través del hígado. Continúa su viaje fuera del hígado, a través de venas, del sistema circulatorio del cuerpo. Media hora después de tragar la píldora, parte de la dosis ya está en el flujo sanguíneo circulatorio. El sistema sanguíneo llega a cada extremidad y órgano, incluido el corazón, el cerebro, los riñones, y regresa por el hígado. Cuando las moléculas de ibuprofeno encuentran un lugar donde la respuesta de dolor del cuerpo está en pleno apogeo, se unen a moléculas específicas que son parte de esa reacción. Los analgésicos, como el ibuprofeno, bloquean la producción de compuestos que ayudan al cuerpo a transmitir señales de dolor. A medida que se acumula el fármaco, el efecto de cancelación del dolor aumenta y alcanza el máximo en una o dos horas. Entonces, el cuerpo comienza con eficiencia la eliminación de ibuprofeno y baja a la mitad la dosis en sangre cada dos horas. Cuando las moléculas de ibuprofeno se separan de sus objetivos, el flujo sanguíneo las lleva de nuevo. De vuelta en el hígado, otra pequeña fracción del total de la droga se transforma en metabolitos, que finalmente son filtrados por los riñones en la orina. El ciclo del hígado al cuerpo a los riñones continúa a un ritmo de aproximadamente un ciclo de sangre por minuto, con un poco más de la droga neutralizada y filtrada en cada ciclo. Estos pasos son iguales en cualquier medicamento oral, pero la velocidad con la que llega al torrente sanguíneo y la cantidad varían según el fármaco, la persona y cómo entra en el cuerpo. Las instrucciones de dosis en las etiquetas pueden ayudar, pero son promedios basados en una muestra de población que no representa a todos los consumidores. Y obtener la dosis correcta es importante. Si es demasiado baja, el fármaco no hará su trabajo. Si es demasiado alta, puede ser tóxico. Eso es cierto para cualquier fármaco. Uno de los grupos más difíciles para lograr la dosis correcta son los niños, porque cómo procesan la medicina cambia rápidamente, como sus cuerpos. Por ejemplo, el nivel de las enzimas hepáticas que neutralizan la medicación fluctúa mucho durante la infancia y la niñez. Y eso es solo uno de los muchos factores que complican. La genética, la edad, la dieta, una enfermedad y el embarazo influyen en la eficiencia del cuerpo para procesar la medicina. Algún día, pruebas de ADN de rutina podrán marcar la dosis exacta de medicina personalizada a su eficiencia hepática y otros factores. Pero mientras tanto, lo mejor es leer la etiqueta o consultar a su médico o farmacéutico y tomar las cantidades recomendadas en el tiempo recomendado. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad. ¡Gracias! 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 Gracias.